Queremos dar la cara que la cooperativa es la prestadora del servicio, porque notamos que la gente concurre a la comuna, hacer las quejas. Los prestadores del servicio, si bien nosotros dependemos de la concesión, el prestador del servicio es la cooperativa. Y cada usuario es socio de la cooperativa, o sea, donde tiene que ir a hacer el reclamo es precisamente la cooperativa. Estamos transitando una de las tantas etapas como la mayoría de los veranos, donde la demanda del agua, te das cuenta que te falta cuando abrís la canilla y no hay o no hay suficiente presión, como la luz, cuando te cortan la luz. Y es una necesidad básica, humana, que aparte del servicio de cañería por red, tenemos el servicio de dispense o de dispender el agua tratada de otra manera, por homos inversa, para asegurar su potabilidad. En donde la gente pudiera retirar, la ley dice 5 litros por día per cápita, bueno, ahí la canilla está disponible para que vayan a buscar agua, la cantidad que necesiten, incluso vienen de otras localidades a buscar agua. Y nos tocó una etapa en este verano donde creíamos que todo andaba bien y se hizo sentir la sequía de otros años, que los bascúferos fueron descendiendo y nos encontramos que salió de servicio una bomba que nosotros usábamos en la zona sur para presurizar la red. Intentamos por todos los medios recomponerla, pero llegamos a la conclusión de que el pozo se secó. A ver, para explicarle a la gente que conoce casi nada, nosotros tenemos ríos subterráneos, con pozos acuíferos que a priori tienen un estudio si son potables o no. Se hace un estudio geoléctrico, donde se da la posibilidad de ver si hay agua en el subsuelo. Bien. Algunos de esos pozos se secaron. Se hacen perforaciones de cateo y se va viendo según el color de la arena. Los geólogos, los especialistas en perforaciones van determinando en qué profundidad está el agua más conveniente. El agua se analiza, el agua tiene infinitos componentes, componentes de sodio, manganeso, nitrato, nitrito, fósforo, mercurio, arsénico, que la gente ni sabe. Y se trata, nosotros lo que hacemos es explorar el agua por la parte bacteriana, o sea, para evitar las colitis, las enterocolitis, enfermedades típicas del verano. Es el proceso que se hace. Estamos en víspera de recibir ahora el agua de la cueva. ¿Cuántos pozos había en funcionamiento en San Carlos Suti y cuántos quedan hoy? Nosotros, pozos, había 14 en funcionamiento, que con rendimiento en este momento hay 3, que tenemos excelente agua y muchos pozos se tuvieron que ir cegando por contaminación. Bien. ¿Estos pozos están a qué profundidad? Y varían entre los 35 y 42 metros más o menos. Bien. Es decir que hoy de los 14 quedan 3. Sí. Eso es en el tiempo, te hablo desde que... Sí, está la cooperativa hace 50 años. Claro. Hay pozos que ni los contamos más porque fueron los primeros, el pozo número 1, que lo hizo cuando se inauguró la obra, lo había hecho el Ejército. Fue uno de los primeros en salir de servicio. Después hubo, en frente de la estación de gas, había una perforación que largaba más arena que agua. También hubo que tramitarlo, te estoy hablando de la década del 70, en donde a veces ya era difícil encontrar napas subterráneas buenas. ¿Hoy por qué están teniendo tantos cortes de servicio por la mayor demanda de la gente? Bueno, más allá de la problemática de la succión, o sea, de llevar agua al tanque para distribuirla por red, es la dimensión que ha tomado San Carlos Sur. Nuestra localidad ha crecido en forma exponencial, más allá de una media previa, en donde la disponibilidad de loteos y el negocio inmobiliario y demás, llevó a que haya mucha construcción. Y además, en su momento, no solamente se secan los pozos nuestros, se secan los pozos que había en los hogares, donde no tienen una super explotación, sino bombean... Para una pileta. A más ritmo, sí. O sea, sacan poca agua, pero también se están secando. Entonces, en su momento, gente que no tenía la conexión, hoy vienen a pedirnos la conexión de agua. Y el déficit que nosotros tenemos es sobre todo en la zona sur, más alejado de donde está el tanque. Queremos asegurarle a la gente que estamos trabajando, que queremos llegar a brindarle el servicio nuevamente con normalidad, pero lleva su tiempo. Hay trabajos que no se pueden hacer de un día para otro. Y estamos tratando de remediarlo en el corto plazo, con la colaboración permanente de la comuna. En ese sentido, debemos agradecer el apoyo. Y, bueno, le pedimos que nos tengan un poquito de paciencia. ¿Y cómo lo solucionarían? ¿Con nuevos pozos? Vamos a habilitar, estamos viendo habilitar una perforación para inyectar directamente a la red, para presurizar la red. O sea, si no alcanza la presión del tanque, presurizamos la red, que es lo que normalmente hacíamos en verano. ¿Qué es presurizar la red? Que para que el agua llegue a tener 7 kilos, o sea, perdón, 2 kilos de presión en la red para que llegue a una altura aproximada de 7 metros, que es la altura donde están los tanques de agua. Lo que le pedimos a la gente que trate de no usar durante el día con tantos calores para limpieza y demás, use agua de la escanilla directa, porque a la altura de suelo agua siempre hay. El problema es llenar los tanques. Los tanques, por lo general, cuando la gente se va a dormir y demás, las bombas siguen funcionando, levanta la presión y entonces alcanza a llenar algún depósito de agua. La zona sur es la que mayor déficit tenemos porque el diámetro de caño no se modificó en estos 50 años, 52 años que tiene la cooperativa, que es el proyecto que estamos llevando en forma conjunta con la comuna que está pronto, creemos pronto a salir y eso solucionaría ya definitivamente en parte. Aparte estamos... Es decir que usted tiene el mismo problema que San Carlos Centro. Exacto. La cooperativa tiene también más de 50 años, los caños se hicieron para una X cantidad demográfica de habitantes y hoy se ha triplicado, cuadruplicado ese número. San Carlos Centro ya empezó con el recambio de cañería. Nosotros, el proyecto fue presentado en 2016 y bueno, sabés que la parte burocrática y demás lleva una cierta demora. Bueno, ahora gracias al impulso que le dio esta gestión comunal estamos por concretar la parte de obra esa que estamos necesitando. una obra multimillonaria. Sí, por lo menos para un sector del pueblo que es donde mayor déficit tenemos de presión. ¿Los barrios nuevos que se habilitaron en San Carlos hicieron con caños de mayor diámetro? No, porque si vos agrandás el diámetro, vos tenés que salir con un diámetro grande a la salida del tanque y ir reduciendo porque si lo ampliás sobre el final la presión se reduce a la inversa. vos tenés que dar mucha presión a medida que vas achicando el tanque a medida que vas llegando a la punta de red se va afinando nosotros salimos ya tenemos programado porque esto lo hicimos ya hace unos años que renovamos la bajada del tanque que era de 110 la llevamos a 200 y de ahí se bifurca en dos partes que saldría con un diámetro de 160 se va reduciendo a 110 y termina en 63 centímetros 63 milímetros de diámetro de carne eso permite que o sea está hecho por un ingeniero hídrico donde va regulando la presión hacia los extremos de la localidad Luis para pasar en limpio entonces a mediano plazo o a corto plazo la solución es la solución va a estar no definitiva pero va a estar que le podamos brindar el agua eso esperamos a veces hay imponderables que no dependen de nosotros de la naturaleza en donde el régimen de caudal de agua a veces los pozos se deprimen y con bombeos constantes por ahí se corta el régimen de agua pero estamos trabajando queremos que la gente se quede tranquila que nos tenga simplemente que nos tenga paciencia es un problema serio y es un elemento esencial hay dos fenómenos uno climático y una sequía extraordinaria y otro vinculado a los caños del agua cumplido en su vida útil exacto la reposición del acuífero o sea de donde nosotros tomamos el agua lleva mucho tiempo por más que estas lluvias hoy el escurrimiento es más rápido de lo que era antes o sea se han hecho obras precisamente para que no haya inundaciones en la población pero el agua escurre demasiado rápido entonces no va al lugar de diríamos del subsuelo subterráneo sino que se escurre para el lado del bajo para el río nosotros para que esa agua van a pasar mucho tiempo para que los acuíferos vuelvan a ser normales ¿cuán lejos o cuán cerca están de tomar agua del acueducto? del acueducto estamos a punto vamos a recibir la visita de gente del ministerio ya estuvo gente de ASA donde estamos revisando el preconvenio el precontrato porque la obra se le entregan a la comuna que sería la responsable de digamos de la parte de la cisterna y de la impulsión hacia el tanque y nosotros seríamos de la atención del servicio y el mantenimiento de toda la parte operativa es decir en el 2024 van a tener agua del acueducto en San Carlos Sur si San Carlos Norte ya está recibiendo pero como tiene distintos componentes nosotros vamos a recibir directamente de la red troncal San Carlos Norte recibe de una cisterna que distribuye que está en el camino a Rodríguez ahí hay una cisterna que distribuye para San Carlos Norte va a entregarle agua a San Carlos Centro San Mariano y Santa Clara y Santa Clara ustedes reciben de manera directa nosotros vamos a recibir directo desde la planta que está en Matilde pero en el 2024 ya la recibirían ya estamos a punto de hacer las pruebas tienen que hacer la purga de la cañería la presión está la fibra óptica están las tensiones de bombeo hay que hacer algunas modificaciones pequeñas y adecuaciones al sistema pero ya está prácticamente como para entrar en servicio ¿y no perderían agua con los caños que ya tienen 50 años? ¿no se rompen esos caños? no, nosotros en el largo del tiempo hemos ido poniendo caños de 10 kilos de presión cosa que normalmente en las redes se usa de 6 kilos y eso ha hecho hay pérdidas pero hay pérdidas menores que son las conexiones domiciliarias son los manguitos de plástico las mangueras negras que llevan el agua al medidor esas son las mayor de las pérdidas no por hubo si en su momento cuando se hizo la obra de cloacas y después posterior la de gas hubo interferencias de obra entonces se rompía por maquinación diríamos de la obra en sí que se estaba llevando a cabo bueno eso se fueron solucionando los problemas y hoy prácticamente no salvo cuando abren un cordón puneta que por ahí enganchan un caño o sea el tema de los caminos cuando se hizo la cooperativa no existía el pavimento en San Carlos y la obra se hizo como había cunetas se hizo donde hoy está el pavimento o sea la mayoría de los caños quedaron bajo la línea del pavimento entonces eso complica el recambio de la red pero en general no podemos no lo puedo afirmar pero casi seguro no tenemos grandes pérdidas de agua porque lo notamos ¿saben qué? en que a veces estamos en la cooperativa y sentimos que el tanque deja de cargar corta o sea que está completo que hay suficiente agua bueno eso vamos a tener con el agua del acueducto vamos a tener el tanque siempre lleno lo que nosotros necesitamos de aquí en más es la modificación de ciertas líneas tiradas de caños de mayor diámetro para llegar mayor caudal a una presión constante hacia la zona sur pues muchas gracias no gracias a vos gracias a la audiencia y espero que que cuiden el recurso